El CEMIR es el Centro Modelo Integral de Rehabilitación Sergio Chorolque. Estamos en el barrio de la Tupac, en el Alto Comedero, donde contamos con todos los servicios para esta rehabilitación. Contamos con los gabinetes de fonoaudiología, kinesiología, pedagogía especial, talleres adaptados, física, psicología, asistencia social. Tenemos un equipo completo. Y de destacar, por sobre todo, que obviamente el trabajo que hacemos en el CEMIR es totalmente gratuito y abierto a todo el público en general. Y estamos acá en un relevamiento de niños que necesiten algún tipo de rehabilitación, ya sean niños, jóvenes o adultos. La convocatoria ha sido, bueno, los chicos de las copas de leche de acá de Palpalá han invitado a todos sus integrantes y a la comunidad en general para que se acerquen, para que conozcan y para que nosotros también estamos haciendo una exposición de todo el trabajo y de todos los servicios en sí que el CEMIR presta en el Alto Comedero. Gracias a Dios ha habido muchísima convocatoria. Se han acercado muchas personas que tienen la necesidad de una rehabilitación y que ya sea por no contar con una obra social o por no tener un centro asistencial cercano no pueden asistir. Pero bueno, hemos podido aconsejarlos y invitarlos a que se acerquen para el CEMIR para que podamos ayudarlos. Yo tuve que andar por todo Jujuy buscando una institución que se haga cargo de los problemas que tenía mi nena, porque tiene bastantes problemas y ninguna me la aceptaba. Llegué al CEMIR y, bueno, el CEMIR se hizo cargo de todo. Me ayuda un montón con el tema de lo que es salud. La verdad que es muy buena, evolucionó muy bien. Ella necesitaba mucha estimulación temprana y se la dieron. Y sí, la verdad que sí, ella tiene a su maestra que es Marina y con ella está, así que muy buena la atención. Y sí, estoy muy contenta porque hace ya dos, tres años que estamos yendo ahí. No, todo gratuito, todo gratuito. La verdad que no tuve que poner nada ni hacer ningún trámite, solo llevar los papeles de la nena y listo.